y podemos ver cómo las piezas están interconectadas entre ellas es un dren hecho a base de elementos prefabricados si podemos ver un pequeño dren que se encuentra junto a un camino peatonal una característica interesante de este pequeño dren es que su construcción fue hecha a base de elementos prefabricados con forma de canal los cuales se amoldan uno tras otro para dar lugar a esta pieza de drenaje la inclinación de esta estructura permite que el agua fluya por gravedad se trata de un elemento urbano decorativo que en funcionamiento transporta agua por estos canales y termina en este arreglo con forma de serpentina por esta coladera muy probablemente se colecta el agua para ser recirculada hacia el inicio de la estructura este es un ejemplo en donde los canales de drenaje pueden ser utilizados como elementos y termina en como elementos decorativos